Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de nuevo en esta nueva temporada, que es la temporada número tres de Mostaza Tips. Y en esta ocasión vamos a tener un tema padrísimo para todas nosotras, las mujeres. Es moda. Y tenemos a una experta invitada que bueno, nos va a dar siete sesiones en un principio padrísimas de muchos consejos que a todas nos van a interesar. Ella es Ofelia Somoza y es una excelente y experta stylist. Bienvenida Ofe, ¿cómo estás? Hola Brenda, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta. El día de hoy les traigo unos tips muy padres, así es que hay que ponerse bien busas para que no no se nos vayan a olvidar y los ponemos en cuenta. El día de hoy vamos a hablar de las diez prendas básicas que necesitamos en nuestro guardarropa. Así es que vamos a arrancar motores, estamos listas, no se necesitan muchas cosas, simplemente lo que les voy a sugerir, así es que vamos a tomar nota chicas. Nuestra prenda número uno, indispensable en nuestro closet, es una buena chamarra de mezclilla. Que no tenga estoperoles, que no tenga colores, que sea simplemente lisa, que no esté rota. Esta chamarra va a combinar absolutamente con todo lo que tengamos, puede ser algo elegante o puede ser algo más casual. El segundo caso va a ser también una camisa de mezclilla. Esta camisa de mezclilla va a ser más o menos la misma función que la chamarrita, pero va a ser algo diferente. Vamos a poderlo mezclar también con unos lindos jeans, con unos lindos pantalones de vestir. Todo depende de los zapatos. El zapato te da el toque diferente. En este caso unos buenos tenis blancos son básicos también en nuestro guardarropa. Así es que vamos a comprarnos unos porque a mí me encantan los tenis blancos y combinan con todo. Un buen vestido negro. Si tienes un vestido corto es excelente. Si no te gusta enseñar las piernas más largo, todo también depende del gusto. Aquí el chiste es tener tu vestido negro. Un tenis, ya sea con un taconcito, ya sea con una botita y dependiendo para la ocasión. Si le pongo una americana que es un saquito negro corto, pues lo hago más ejecutivo con un buen tacón. Si le pongo ya unos tenis blancos, lo hago más desenfadado, más casualón, con una buena chamarrita de mezclilla para ir al cine y pues yo ahí le voy dando la variedad, dependiendo el caso. Unos buenos jeans de mezclilla azules son indispensables. Dobladitos de abajo con unas botitas y un suéter, como yo lo hice, pues también muy, muy cuco para ir al cine o le puedo meter un saquito para la oficina. Después me estoy poniendo aquí una camiseta blanca y una camiseta negra. Eso es básico. Esto es la chamarrita abajo del saquito, abajo del abriguito, abajo de un suéter que se note, que no se note, que le dé el toque. Unos buenos pantalones de vestir negros. En este caso yo elegí unos acampanados, que amo los pantalones acampanados, pero pueden ser rectos a tu gusto. Ahora sí que ahí les dejo a su elección, pero que tengan unos buenos pantalones negros de vestir. Hay unos de corte imperio, que son altos, que a mí me encantan. Eso es para alargar las piernas. Y bueno, el chiste es que tú le vayas dando fluidez a tu closet y que tengas un poquito, un poquito de todo, Brenda. Oye, no, me parecen excelentes tips. Ahora, justo estoy viendo que todos son colores, vamos, que son blanco y negro básicamente y son, estos son como muy neutros. Pero, por ejemplo, tener estampados, ahorita quiero suponer que las básicas no van, ¿verdad? Así es. En las prendas básicas van a ser colores blanco, negro o neutro para que no haga ruido. Ya voy a tener mi closet lleno de prendas con flores, con cuadros, con mucho colorido, zapatos de mucho colorido y eso va a servir para que yo pueda ir mezclando mis prendas básicas. Las prendas básicas es mezclilla, negro, blanco, justamente lo que acabo de mostrar. Entonces, justamente es para para eso, para bajar el tono, para bajar las texturas. Ajá. Ok. A mí me parecen muy buenos tips porque además nos va a ayudar muchísimo a que podamos justo mezclarlos o combinarlos. Creo que la palabra mejor es combinarlos para hacerlo más casual, más relajado cuando tienes, como decías, ir al cine o poder ir a trabajar. Entonces, lo único que le pones en lugar de poner la chamarrita de mezclilla, tal vez te pones el saco o el abrigo, depende de la época del año, ¿no? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Si yo le cambio los accesorios, hago otra historia. Si yo tengo el vestido negro y le pongo la chamarrita de mezclilla con los tenis, pues va a ser algo muy casual. Si le pongo un buen tacón y mi saquito, estoy lista para la oficina. Entonces, el chiste es que yo sepa ir mezclando. No necesito tanta ropa en mi closet. La realidad es que si yo tengo estas prendas básicas, que por cierto les recomiendo que sean buenas prendas, que si van a invertir, que sea, bueno, una buena inversión, que sea un buen abrigo que te dure años y que no se le hagan bolitas, porque hay prendas que se van haciendo viejas y se ven feas. Entonces, pues si ya vas a tener un buen abrigo, que sea un buen abrigo, ¿no? Este, un buen saquito, en zapatos también, unos estiletos, unos negros abiertos, unos tenis blancos. Esos son básicos y eso te va a salvar la vida. El chiste es saberlo mezclar y que no gastes tanto dinero, que no tengas tantas cosas, sino con estas prendas, aprendiéndolas a combinar, pues te va, te va a solucionar muchas cosas. Creo que tienen mucho que ver también, por ejemplo, el secreto son los zapatos, que ahí sí tienes que tener también unos básicos, ¿no? Como lo decías, el de tacón, pero la bota, pero el tenis. Así es. Antes de tener un tenis rojo, verde o azul, que están muy de moda, tener por lo pronto tal vez unos blancos, que estos con suela muy gruesa que están usando ahora, o negros tal vez. Yo diría que con que tengas unos estiletos que son los negros cerrados de tacón, que tengas unas botitas negras básicas, ni con medianitas básicas, nada que el taconazo no normalitas, unos tenis blancos y punto y se acabó. O sea, no necesitas tanto, de verdad. Y el chiste es que lo aprendas a mezclar. Yo creo que para mí es súper importante el zapato. Tú puedes tener un súper outfit, un súper look, y si no le sabes poner el zapato adecuado, arruinas totalmente el estilo. Totalmente. Sí. Entonces yo creo que para mí el zapato es importantísimo, pero mira, unos buenos estiletos siempre se van a ver bonitos. Unos estiletos negros básicos, ¿no? Que digo, la boquita negra y el tenis blanco. Entonces, con eso la vamos a hacer. No, hombre, me parecieron súper buenos tips para esta, para esta primera sesión. ¿Qué te parece si nos despedimos y nos vemos la próxima semana con el siguiente mostaza tip? Perfecto, Brenda. Pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.